Ese bailo tío El de la voz suave Tú sabes, repite conmigo Dice así Es una preciotura de mujer cuando camina Ay, 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 ay Hasta parece una protagonista de telenovela Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela que esa niña es fina Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela que esa niña es fina Ella misma es la que tiene la cintura un puri puri Que se mueve más que un puri puri Ella es la inmortal Que en la cinco no tiene rival Así que aquí no hay más nada que hablar Con ese bailoteo no importa si ella es fea o bonita Yo que va a ser de la primera cinta Ella es la hecha concherita No me importa si ahora, ahorita Que se es mi chica Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela que esa niña es fina Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela que esa niña es fina Pero verá todo con la mano arriba Oye pa' ver como la muchachita se motiva Se activa y te derriba Toda la cintura de abajo hacia arriba Así que hágame baguito y no me cabe el tema Esa chiquitica es el dilema En la unión ella hizo su primera comunión Es la mamacita de un ciclón Así que hágame baguito y no me cabe el tema Esa chiquitica es el dilema En la unión ella hizo su primera comunión Es la mamacita de un ciclón Que fue Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela que esa niña es fina Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela que esa niña es fina Se dice de Armani, de Victoria, de Circo y de Bustón Cuando ella escucha mi canción Baila mirengue, bachando reggaetón Y también te baila un canzón Es una fecha oscura de mujer cuando camina Ay, 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 ay Hasta parece una protagonista de telenovela Ay, 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 ay Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela que esa niña es fina Ella es la chica caramelo La que te rompe el hielo La que en la pisa ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo Como modela, modela que esa niña es fina Es fina Bueno Con el de la última Estimado para los pichicos Ya ¡Gracias!